Precio de la Fama nos encontramos con el patriarca, con Don Pedro Rivera. Don Pedro, usted es bien famoso en nuestro canal, la gente lo adora. Muchísimas gracias Ángel, es un placer estar aquí a través de los micrófonos del Precio de la Fama. Dios te bendiga por esta entrevista Ángel. Don Pedro, que hermoso, hermosa labor que usted viene a hacer con su talento, con su tiempo, apoyar a estos hermosos niños de Norhollywood. Sí, pues es ya el tercer año y le agradezco mucho a Rosemary de la Rocha, que siempre tiene la delicadeza de invitarnos y me siento bien feliz porque me da muchísimo gusto ver la carita que ponen los niños cuando reciben su regalo y otros que se enojan porque les das una muñeca chiquita o que les das un regalo de niño a una niña o cualquier cosa de esas. Entonces son muchas las alegrías que de repente recibes sin esperar y eso es lo más hermoso que hay. ¿Cómo fue la Navidad de Don Pedro Rivera? ¿Qué Navidades recuerda usted? Bueno, mis Navidades, yo creo que a la gente no le va a gustar como las recuerdo, porque yo tenía un amigo que le decían el patitas y para poder ir al cine, como no teníamos dinero para entrar al cine, buscábamos una mujer o por detrás y nos subíamos a una barda y ahí en México, aquí no se usa, pero en México se usaba de que le ponían vidrios con cemento a las bardas y entonces el patitas caminaba por encima de los vidrios y luego caíamos ahí al suelo y ya nos íbamos a las lunetas y agarrabamos asiento. Y luego eso era cuando íbamos al cine, ¿no? Y luego cuando en Ciudad de Obregón, Sonora, porque yo me crié en Pueblo Yaqui, Sonora. Pueblo Yaqui, Sonora es allá donde iban los braceros a agarrar su carta de recomendación para venirse de Bracero a los Estados Unidos, tenía que trabajar cierto tiempo para agarrar la carta de Bracero. Entonces, llegaba el tiempo de la Navidad y nos íbamos de Raite a Ciudad de Obregón. En Ciudad de Obregón llegábamos al mercado, a la Navidad, nomás esperando a ver qué había mal puesto o a ver quién se descuidaba y nos teníamos que robar los cubetos porque no había dinero, no había dinero. Entonces, de repente, alguien nos miraba y luego ya nos empezaban a corretear y has oído el dicho ese que, ¿cómo va? Por la 300, ¿cómo? Pierro por la 300. Sí, y nosotros, los que poníamos pierro, era por la 300, éramos nosotros, porque la 300 es la que da para llegar al campo 5 y agarrar la otra carretera. Y hasta que se cansaban los policías y no nos hallaban. Esas Navidades las pasé varios años porque yo estaba chamaco y no trabajaba, no tenía trabajo y el trabajo que yo hacía de niño era vender chicles, dar bola, vender huevos cocidos en las cantinas y pues todo, vender tamales. Entonces, fue una niñez muy pobre, pero muy feliz, gracias a Dios. Igual que las Navidades que les regalé yo a todos mis hijos, que ellos se han de acordar, tú pregúntale al que quieras y te vas a dar cuenta qué tan felices fueron ellos, aunque no teníamos dinero. Así es. Es que hermoso, Pedro. Pedro, cambiando un poquito de tema, me imagino que es como, ¿cómo lo pudiera decir? Fastidioso que nosotros, yo que tuve desde el principio de la carrera, Jenny Rivera, sabemos lo que ella luchó, cómo a ella le costó llegar a donde llegó y ahora, por ejemplo, salen personas como Laura Lucio, que van a escribir libros, como que no dejan de colgarse y de vivir de la fama de ella, que no son su familia. ¿Cómo toma usted ese tipo de cosas? Pues como yo te puedo decir, Ángel, Dios siempre nos está viendo. Y si alguien está haciendo mal, ten por seguro que de alguna forma yo creo que lo van a pagar. ¿Por qué razón? Porque en el mundo no hay vacíos. No hay vacíos, te digo por qué. Porque si te robas a alguien, algo, y crees que nadie te vio, de alguna forma lo vas a pagar. Así es. Porque esos vacíos se tienen que llenar. Entonces, pues yo creo que si es feliz haciendo eso, que lo siga haciendo, pero que no se olvide la gente de que Dios nos da nada más lo que merecemos. ¿Qué pensaría Jenny en estos momentos, usted que la conocía, de tantos amigos que la han traicionado, de tanta gente que ha hecho series, que ha hecho libros, ¿qué pensaría ella? Porque ella sí quería a sus amigos. ¡Oh, claro, claro! Quería a sus amigos y a toda la familia. Es la única de toda la familia que hizo lo que ninguno de nosotros ha hecho. Ella se daba tiempo para llamarle a cada uno, desde el más chiquito al más grande, a todos. Y a todos ustedes, a todos los amigos, a todos los reporteros, a todos los medios. Siempre tenía un saludo para ellos. Lo que nosotros no hacemos. Exacto. Entonces, ¿qué pensaría? Ella pensaría, yo creo que muy mal, porque precisamente todos los que han hecho libros, series de televisión, y que han hecho pósters laminados, y que han hecho programas no autorizados, son precisamente la gente que trabajaba con ella. Exacto. Tú puedes contarnos. Claro. Tú puedes contarnos. Yo fui una de las personas que recomendó a Laura que trabajara con Lupillo. Luego, ya que no trabajó con Lupillo, le recomendé a Jenny que trabajara con Laura. Exacto. Entonces, lo mismo, lo mismo que con Estrella TV, que todos también hicieron una serie muy fea, una serie que por lo menos, bueno, a mí me iban a sacar ahí como la basura. Nada más que Juan y Rosy se opusieron a que saliera la serie como estaba, porque me ponían a mí como un villano. No sé si te acuerdas que cuando empezaba, se oían gritos, se oía con un amigo que le estaba pegando a Jenny, ese se supone de que era yo. Exacto. Entonces, desde ahí está muy mal. Cuando la persona me dijo, yo soy el productor, le dije, oiga, ¿de dónde agarró toda esa información tan equivocada? Dice, no, pues yo le pregunté a él. ¿Y por qué no nos preguntó a nosotros? Entonces se ponen a hacer series. Pero hay gente que es capaz de vender a su madre para ganar el rating, para ganarle a otras personas. Y yo creo que eso no se vale. Ella estaría muy a disgusto, porque precisamente las amistades de ella fueron las que son las que han hecho series y las que han hecho cosas no autorizadas. Es doloroso, me imagino, ¿no? Pedro, usted como padre, ¿no? Incluyendo a la persona de este, de Billboard, que también sacó un libro. Fue la primera, creo, que sacó un libro. Exacto. Así de que, yo creo que, pero yo me siento bien. Claro, claro. Yo me siento bien, yo sigo trabajando por lo que me como y yo creo que no haciéndole daño a nadie, yo creo que vamos a ser felices. ¿Pero de qué cosas? ¿Usted cree que en realidad hay cosas ocultas, como la que dice ella, que se va a saber la verdad, que va a sacar que ustedes no le hablaban antes de que ella se muriera? Yo siento que eso es mentira, porque principalmente usted tiene una relación excelente con ella, nunca la abandonó, siempre estuvo con ella. Yo todo el tiempo he estado en una buena relación con todos mis hijos. Entonces, con Jenny, precisamente, yo estuve con ella el miércoles de la semana que ella murió, que hasta me invitó a que fuera a este, a Monterrey, que le dije yo que no iba, precisamente porque ya habíamos dicho al público que los esperaba yo en la placita Olvera, donde yo cantaba gratis ahí, no sé si tú te diste cuenta, que me llevaba a Juan Carlos a cantar conmigo y todo eso. Entonces, es la razón por la que yo no fui. Entonces, desde ahí están mintiendo porque todos estábamos, siempre hemos estado en armonía. No porque tú te enojes con un compañero, no porque te enojes le dejas de hablar, ustedes siguen siendo amigos. Entonces, yo creo que, y se siguen hablando, que no hayan llegado a un acuerdo en algún negocio, en alguna cosa, esa es otra cosa. Todo el tiempo sucede, pero armónica y familiarmente estamos unidos siempre. Así es. ¿Usted le gustaría, por medio de nuestro programa, nuestro show que usted es de la casa, si tuviera que mandarle un mensaje a Laura Lucio, qué le diría? No, yo no tengo nada que decirle a Laura. Yo lo que le puedo decir es de que la primera vez que ella se comunicó conmigo era para ofrecerme un video de ella y unas canciones que ella cantaba. Yo creo que quería ser cantante, que yo soy productor de música y estoy a su servicio si quiere que le haga un disco bien profesional, no hay ningún problema para mí. ¿Y eso lo haría Laura Lucio? Sí, claro, claro, porque yo soy un profesional en hacer música, música profesional con mariachi, con banda, con lo que sea, y pues a lo mejor le va bien, yo creo, con el honor de Dios. Pues muchísimas gracias, don Pedro, lo queremos, un poquito de precio y la fama, gracias por siempre, por ser un gran hombre con nosotros. Eso, gracias, gracias.